Si las calles por las que transitas no son aptas para un adulto mayor, pon atención. Si hay cruceros de automóviles conflictivos, donde haya accidentes o puntos donde haya mayor cantidad de asaltos o personas que no respetan los saltos, sean peatones, sean ciclistas o automovilistas y tú los tienes identificados. Si hay un lugar como este, donde no caben camiones y destruyen nuestro pavimento, pon atención e identifícalos. Identifica los lugares donde suelen tirar basura y es un punto de insalubridad para toda la colonia. Para todos los que viven ahí, identifícalo. Si lo que necesitas es seguridad en tu colonia, pon mucha atención. Si lo que tú quieres son obras de teatro, actividades culturales, pon atención. Si hay cambios de uso de suelo en tu colonia que es habitacional o construyen sin licencia, si las ciclovías han desaparecido, pon atención. Aquí está muy angosta la calle, hay camiones de alto tonelaje y hay daño a nuestras calles. Si las cableras causan un daño a tu integridad física, pon atención. Si tu deportivo o parque necesita rehabilitación, no olvides poner atención al final de este video. Si lo que hacen falta son luminarias o hay casas que están cayéndose, pon mucha atención. Si te encuentras en un punto inseguro como el que acabamos de ver, pon mucha atención. Quiero que sepas que se está actualizando el plan parcial de desarrollo urbano y es necesaria tu participación. Todo lo que te platiqué, tú lo puedes comentar en cada uno de estos códigos QR que te estoy mostrando. Hay un cuestionario que tú tienes que contestar al final. El último es muy importante también porque hay un mapa colaborativo. Tú entras ahí y ubicas en la zona donde tú vivas con tu dedo y van a aparecer varios ítems, varios temas donde tú puedes decir falta de seguridad o es un tema de seguridad y tú puedes decir en qué consiste esa cosa que tú estás denunciando. O el tema es de infraestructura, puedes decir aquí hay falta de un drenaje pluvial porque el que está ya está viejo. O puedes decir aquí es necesario actividades deportivas y recreativas. Y tú lo puedes poner aquí en este mapa colaborativo. Es muy importante tu participación porque si de lo que he hecho mención es precisamente de que no se ha actualizado el plan parcial de desarrollo urbano, esta es tu oportunidad de que tu voz se escuche. Gracias.